Las autoridades investigan un presunto caso de maltrato físico a un soldado en las instalaciones del batallón de apoyo y servicios para el combate número 10 en Vallidupar, luego de que la familia del militar asegurara que había sido víctima de una golpiza dentro de la base donde presta sus servicios. Se trata del soldado Aldair de Jesús Valera Martínez de 20 años, quien fue trasladado a un centro asistencial de esta capital y según sus familiares víctima de actos de tortura. Frente a estos hechos, la décima brigada blindada del ejército se pronunció este domingo, indicando que este comando apoyará en lo que requieran las autoridades competentes el proceso de la investigación, con el objetivo de dar claridad sobre los presuntos hechos. Asimismo, el batallón de apoyo y servicio para el combate número 10 dio inicio a la indagación disciplinaria interna correspondiente. No obstante, informó que en hechos que son materias de investigación ocurridos el 26 de marzo del año 2021 en las instalaciones del batallón de apoyo y servicios para el combate número 10 en Bayudupar, Cesar, el soldado Jesús Varela Martínez, quien actualmente presta su servicio militar obligatorio en esta unidad operativa menor, comenzó a presentar conductas agresivas en contra de sus superiores y compañeros, razón por la cual se decide brindarle la atención médica en el establecimiento de sanidad militar. Sobre estas situaciones fue notificado de manera inmediata el padre del soldado. Indicó que posteriormente fue atendido en el establecimiento de sanidad militar del batallón de apoyo y servicios para el combate número 10 en presencia de su padre y remitido a la clínica Laura Daniela, con el fin de practicarle los exámenes especializados ordenados por el médico tratante y en todo momento estuvo acompañado de su padre. Es necesario precisar que en estas dos instancias, según el parte médico, el soldado Varela fue diagnosticado con un cuadro de ansiedad. Una vez trasladado a las instalaciones de la clínica, donde se verificaría su estado de salud, sus familiares presentaron actos de agresividad contra el personal de la entidad y se llevaron en forma arbitraria al soldado. Estando bajo custodia del personal médico, puntualizó la brigada a través de un comunicado. Señaló que a partir de este momento se presentan versiones por parte de la familia acerca de un presunto maltrato al que habría sido sometido el soldado, afirmaciones que están siendo verificadas por las autoridades competentes y de las cuales hasta el momento no hay confirmación que hubiese ocurrido. Sin embargo, Robinson Valera, la padre del joven, indicó que el 24 de marzo me llaman y me manifiestan que mi presencia es necesaria, toda vez que según ellos mi hijo presentaba problemas de ansiedad. Él se encontraba en el batallón ASPC número 10, Cacicupar, en donde la teniente Perdomo me sugirió que me entrevistara con él para ver su estado emocional, que era posible que lo podría sacar firmando un acta de que él no recibió malos tratos y otros documentos para que pudiera salir él de ahí. Después de ver a mi hijo en una situación bastante aberrante, prácticamente como una persona discapacitada, yo le dije, mi hijo está mal, yo no le puedo firmar ningún documento que certifique de que mi hijo no recibió ningún daño. Tendría que verlo algún médico o alguien que mirara su estado físico, su estado mental para que pudiera dar esa versión. Yo no estaba competente para eso. Ya. Por exteriormente ella me dice, no, este... Bueno, cuente con mi apoyo y todo lo que necesite usted me dice. Yo le dije que necesitaba inicialmente un médico, un psicólogo, un psiquiatra para que me lo valoraran físicamente y de la parte mental. ¿Qué le han dicho? Bueno, ella me dijo ese día que el psiquiatra lo iba a valorar en horas de la tarde de ese día. ¿Qué día? El día 25 de marzo del 2021, lo cual el psiquiatra nunca apareció ni tampoco ella me informó de que venía. Me enteré como a las seis de la tarde porque le pregunté a uno de los médicos que estaba ahí en el dispensario donde los atienden a ellos. Y él fue el que me dijo que ese psiquiatra no iba a llegar ese día. ¿Por qué? Que porque estaba ocupado, que porque tenía muchos problemas. Eso refirió él en ese momento. Y entonces yo le dije, ajá, pero y... Yo le dije a ella, ¿por qué no me había dicho de que mi hijo no iba a recibir esa atención? ¿Ya? Posteriormente se me acercó un mayor y me dijo que no me preocupara que iban a buscar una una clínica para que mi hijo recibiera la atención, tanto física como mental. pero que ese día, o sea, el 25 no se iba a poder porque estaban las clínicas como que estaban ocupadas de gente, había mucha gente. O sea, que... que... pero que esperara el día siguiente, o sea, el día 26, para trasladarlo, que me solucionaban al día siguiente de alguna forma. Yo le pregunté que a qué hora. Me dijo, no, en el transcurso del día. ¿Y usted esperó hasta qué hora? Yo esperé más o menos como hasta las 6 de la tarde, 6 y media del 25, porque mi hijo, después que le suministraron una sustancia que recetó el médico, mi hijo comenzó a presentar como ciertas convulsiones, sudoración excesiva y como ataques de pánico. Tanto fue así que la cama quedó llena de agua y posteriormente él se orinó, de agua no de sudor. Él se me orinó, el hijo mío. Yo llamé inmediatamente al atendiente Perdomo y le dije que... que yo no podía esperar hasta mañana porque mi hijo se encontraba en un estado crítico. Físicamente, ¿cómo se encontraba su hijo? Mi hijo se encontraba en un estado que él no sabía ni reconocía ni quién era él ni quién era yo. Estaba en un estado bastante lamentable que se podría notar que estaba divagando, o sea, no estaba con sus sentidos normales. Estaba como una persona con discapacidades mentales. Ellos mismos fueron los que nos remitieron a una clínica que se llama Daniela Laura, creo que es integral. Ahí lo remitieron y posteriormente lo mandaron sin ninguna clase de documentación. No le mandaron la orden de remisión, no mandaron ningún papel. Entonces mi hijo lo atendieron fue como a la hora más o menos que lo atendieron para colocarle pues una sustancia intravenosa, desconocida, no sé ahora en el momento. Entonces yo veía pues que no estaba recibiendo ninguna ayuda porque el problema era evidente que era de la cabeza, era un trastorno que yo desconozco. Y todo ese día en horas de la noche volvió a presentar la misma situación que se presentó en el dispensario. Comenzaba como con ataques de sudoración, se quedaba rígido y se orinaba, no controlaba sus esfínteres. Entonces pues yo en vista de toda esta situación de que yo le decía a ella y me decía bueno sí te vamos a colaborar, pero yo no veía la colaboración y tampoco en la clínica. En el dispensario ya me pasó una vez, ella me había dicho de que ya venía el psiquiatra que nunca apareció. Y acá me dijeron también que el psiquiatra venía a las 6 de la tarde. Pero es que yo cuando vi a mi hijo, yo lo vi en ese estado y yo estoy convencido de que esa situación que él estaba presentando no era de un día para otro. O sea, yo sin ser médico, yo me di cuenta de que él necesitaba, era atención inmediata de manera urgente. Entonces ¿qué hacían? Me estaban, era como controlándomelo con líquido y no me le estaban prestando la asistencia que él necesitaba en ese momento.